Te olvidaré nunca jamás De mi vida no te puedo borrar Si tú eres todo para mí Eres mi querer y eres mi existir ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Y si abandonas mi querer Ven a calmar este dolor Que solo con tu amor pueda aparecer ¿Qué voy a hacer si tú no estás para calmar este dolor? Pues que no ves que sin tu amor me estoy muriendo Y poco a poco este dolor me está matando ¿Qué voy a hacer si tú no estás para calmar este dolor? Te ruego a Dios que tu amor no me lo pinte Y si te vas corazón prefiero yo morir ¿Qué voy a hacer si tú te vas? Y si abandonas mi querer Ven a calmar este dolor Que solo con tu amor pueda aparecer ¿Qué voy a hacer si tú no estás para calmar este dolor? Pues que no ves que sin tu amor me estoy muriendo Y poco a poco este dolor me está matando ¿Qué voy a hacer si tú no estás para calmar este dolor? Le ruego a Dios que tu amor no me lo pinte Y si te vas corazón prefiero yo morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!